Lo vamos a recibir a a Pablo Vegetti, al delantero del pirata. Pablo, eh, qué gusto aquí en Futbolémico de Radio Impacto, soy Neri, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Igualmente, buen día, todo bien acá, volviendo a entrenar. Entrenando, bueno, les quedan un par de días más, ¿no? Una semanita, algo así, Pablo, ¿cuántos días más? Sí, 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 hasta el tres de diciembre, esta semana y la otra, eh, entrenamiento, y bueno, después tendremos hasta el tres, cuatro enero de 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 receso, eh, así que que nada, está bueno que que no hayamos cortado enseguida porque si no es mucho tiempo que uno deja sin entrenar y bueno, después cuesta volver a a la pretemporada. Tal cual. Eh, Pablo, creo que sos bastante consciente, ¿no? Sabés que el hincha de Belgrano eh, está cortando clavo por estas horas, te escuchaba el hincha el otro día, cuando vos decías, eh, yo yo no les miento, si aparece algo, eh, ellos saben que yo me voy a sentar a hablar, lo voy a considerar, eh, pero bueno, digo, están cortando clavos porque están esperando el momento en el que vos salgas y digas en los micrófonos o donde sea, en las redes sociales, eh, gente, voy a cumplir el año de contrato que me queda en Belgrano, y me quedaré a jugar un año más, eh, los vas a hacer esperar, los vas a hacer sufrir mucho tiempo más, muchos días más? Ah, a ver, no, 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 no es hacer sufrir a nadie, a ver, es una, como digo siempre, como lo dije los otros días, y trato de ser lo más sincero posible, eh, cuando uno en lo personal hace las cosas bien, me ha pasado, llegan posibilidades de trabajo, eh, que puede ser un, un salto en su carrera, o no, eh, pero bueno, uno siempre está atado y sujeto a los mercados de pase, y como lo dije, si bien me queda un año de contrato, cuando llegan ofertas realmente buenas, uno se sienta a analizarla, a poner un montón de cosas sobre la mesa, y, y a estudiarla con la familia, con, con, con el club, eh, como también, si de parte del club, eh, llega un ofrecimiento para, para estirar el contrato, también me sentaría a analizarlo, eh, pero tampoco podría prometerle, y decir, che, me voy a quedar, cuando realmente no lo sé, o me voy a ir cuando realmente tampoco lo sé, uno trata de ser lo más sincero posible, porque, y hablar con la, siempre con la verdad. Ahora, ¿las ofertas tienen que haber llegado ya? ¿A esta hora? La verdad, la verdad que estoy manteniendo un poco al margen de eso, eh, como todos saben, estoy viviendo un momento familiar muy lindo. Sí. Cuando estoy a, a la espera del nacimiento del primer hijo, y bueno, trato de, de disfrutar la familia, de, de darle tiempo, que, que bueno, uno en el año está con la cabeza metida en su trabajo, y por ahí deja de lado un montón de cosas, eh, también tratando de, de descansar un poco la, la cabeza, fue un año largo, duro, y, y bueno, estoy tratando de hacer foco en eso, y, y si llega algo se verá, y si no, seguiremos puesto con, con la cabeza en Belgrano, como lo hice siempre, desde el día uno que me puse esta camiseta. ¿Tirías otro equipo de la categoría que te pague mejor? Lo dudo, no creo, sinceramente no lo creo, no lo creo, no, no, no lo creo. ¿Estás cómodo? A ver, te digo, te voy a, imposible, a ver, te voy a repetir, eh, uno de, tampoco puede ser preso sus palabras, pero lo veo, lo veo imposible. A ver, Belgrano, el Belgrano, el equipo más grande de la categoría, eh, y uno de los equipos más grandes del fútbol argentino. Entonces, eh, irme a, a otro club de la categoría y, y también de, de primera división, a ver, yo soy claro y soy sincero para, para sentarme a analizar algo, tiene que ser realmente, realmente muy, muy bueno en todos los sentidos, deportivo y económico, eh, porque la realidad que yo estoy bien en el club, me gané, me gané un lugar, me gané el respeto de, de la gente que es lo más importante, el cariño, entonces eso también se pone arriba de la mesa a la hora de, de evaluar diferentes opciones de trabajo. Sí. Así que, sí. Vos sabés, disculpa, Pablo, vos ahí justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Estás cómodo en Córdoba, hace un rato hablabas de, de tu situación familiar, y eso es algo que también, viste que nosotros por ahí cuando carecemos de información, eh, vamos surgando en todo ese, en todo ese tipo de situaciones. Entonces, no son pocos los que dicen, che, pero, pero, va a tener familia, que, mirá si se va a ir justo ahora de Córdoba, le queda un año de contrato, está todo dado para que se quede, y estás, y como decís vos, Pablo, además de todo eso, estás cómodo en Córdoba, estás cómodo en Belgrano, realmente. Sí, sí, obvio, obvio, yo lo digo siempre, y te voy a repetir, trato de ser lo más sincero posible, eh, también uno sabe que tiene 33 años, y hay momentos que tampoco puedes aprovechar, eh, diferentes posibilidades que, que le brinda la vida y el trabajo, y yo, la realidad mía que hace ya cuatro temporadas, que vengo, vengo en un nivel muy parejo, muy bueno, y eso, y eso hace que, que por ahí lleguen cosas, cosas interesantes, y también las analizo por, por lo mismo, porque yo no tengo 24 años, estoy formando una familia, y uno tiene que también pensar en eso, pero, pero también es contradictorio porque a la vez te digo que, que tiene que ser algo, algo muy bueno para poder irme, eh, por, por lo que te decía recién, por, por lo que, por el respeto que me gané acá en el club, porque también estoy muy bien, eh, soy muy feliz acá, pero bueno, también hay momentos que uno tiene que tomar decisiones pensando en el futuro y en la familia. El, el momento ácido lo traigo yo, Pablo, buen día, Luis Salinas te saluda, porque estás en un muy buen momento familiar, muy feliz en el club y se te nota, pero sinceramente yo sin ser hincha, eh, imagino vos protagonista y los hinchas, ayer sentí mucha bronca cuando vi la final de la categoría, porque sobre todo uno de los equipos, no quiero que hables de nadie. Yo pienso que no es más que Belgrano. ¿Sentiste la misma bronca? Sí, sí, de hecho me, 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 me cuesta ver los partidos de definición de, de, de la categoría. Me cuesta, me duele, porque desde el día en que yo puse la firma en este club, el sueño y el deseo era, era ascender, y y hasta el momento me siento en deuda con la gente. Eh, y ver, eh, ver equipos que están ahí peleando, y uno ve que no son más que nosotros, eh, duele, y bueno, obviamente no hemos hecho las cosas del todo bien, como para estar ahí, y también tampoco nos han dado una mano para estar ahí, eh, pero considero que ayer se hizo justicia, y creo que, que Tigre era el, 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 el merecedor, merecedora, eh, campeón de la categoría, ha hecho un torneo muy parejo, el equipo que mejor jugó, tuvo sus altibajos como todo, porque es difícil mantener una regularidad, pero, pero creo que ayer se, se hizo justicia, y me, me puso muy contento por Tigre, más allá de, de la bronca, porque nosotros no, no estemos ahí en esa definición, obviamente. Yo tengo la obligación de preguntarte, te aclaro antes para que sepas la intención de mi pregunta, eh, yo analizo arbitraje, acá soy ex árbitro, y, y siempre creo en el arbitraje, pero este año me ha costado muchísimo, y me ha dado, me ha dado bronca, porque la quiero a la camiseta, y la han teñido. Eh, ¿crees que ha habido para Barraca un favoritismo en el, en el sentido que te nombro? O, o crees que ha sido casualidad y que llegó bien? Mirá, eh, lo, lo he visto poco a Barraca. Sí. Lo he visto poco a Barraca, sorprende verlo ahí, eh, eh, también sorprende cuando uno escucha al entrenador quejarse que lo han, que lo han perjudicado, eh, pero bueno, a ver, no me gusta hablar de los demás, eh, sí te digo que sorprende ver al equipo ahí, y también tengo que ser sincero y decirte que no, no vi mucho a Barraca, como también digo que la zona nuestra era muchísimo más complicada, ayer, eh, Barraca Barraca prácticamente no pateó al arco, eh, no, no, no generó absolutamente nada, eh, y bueno, cuando las miradas están puestas en un partido, también se hace, se hace difícil que, que le den una mano, es una realidad. Y claro, claro. Pero, pero bueno, eh, yo creo que, que fue merecido campeón, Tigre, eh, me, te voy a repetir, me puso, me puso muy contento, eh, después hay, hay fallos arbitrales que, que son errores de, de ser humano, como tenemos nosotros, yo lo hablo con los árbitros adentro de la cancha, eh, yo sé diferenciar qué árbitro se equivoca, eh, Adrede y qué árbitro se equivoca por, porque es un ser humano. Y mismo ellos te dicen, ah, se borra un gol y yo que no te digo nada, no, sí tenés razón. Eh, pero hay cosas que pasan que, que realmente duelen, molestan, eh, y marca la diferencia en esa categoría, lamentablemente. Eh, y bueno, están a la vista. Sí. A nosotros no, no, nos costó muchísimo, si bien hubo fallos que también nos han favorecido, pero la mayoría no, no han perjudicado. Un equipo que, que ataca todo el tiempo nos han dado tres penales todo el campeonato. Y a mí me parece que ha habido un montón de, de penales a favor nuestro que nos han cobrado. Eh, tampoco me gusta hacer énfasis en eso porque uno tiene que tener autocrítica y saber que no solo por eso no se clasificó. Pero sí, esos pequeños detalles también te llegan a clasificar. ¿Qué crees que le faltó, Pablo? Para, para llegar al partido de anoche, por ejemplo, para protagonizar esa final. Mirá, no sé si para protagonizar esa final. Yo creo que, que el equipo estaba preparado para una clasificación. Eh, fíjate que la mayoría de los equipos de nuestra zona hablo, que llegaron a, a, a clasificar, han mantenido el entrenador. Eh, y eso creo que es clave. Nosotros hemos tenido dos procesos, uno realmente que no fue bueno, y el otro que fue una campaña para, para lograr una clasificación, pero el margen de error que teníamos con la llegada de Villa era mínimo. Y tuvimos ese traspié que han tenido todos, pero el margen de error nuestro era, era menor. Entonces, lo, lo, lo hemos, lo hemos pagado caro, y yo creo que por detalle no hemos, no hemos logrado una clasificación. Después, los mano a mano creo que son partidos totalmente diferentes. Volviendo a tu situación, eh, personal. Supongamos, la chance está de quedarte en Belgrano, tenés contrato por un año más. La oferta que llegue, para que vos lo evalúes y por allí para que te haga modificar ese escenario que sería quedarte. Tiene que ser superadora. Solamente desde lo económico, se evalúa mucho lo deportivo, ¿por dónde pasa? No, yo evalúo todo. La verdad que a la hora de que lleguen diferentes posibilidades, uno evalúa todo. Pone arriba de la mesa un montón de cosas. Como te decía también, si de parte del club llega una oferta para extender mi contrato, la evaluaría de la misma manera. Así que, que nada, uno evalúa, evalúa todo a la hora de tener algo concreto arriba de la mesa, lo analiza bien, lo charla con la familia, lo piensa, y, bueno, después toma decisión. Vamos a entrar por allí, como, como decimos, en ese terreno de lo que podría haber pasado y, y no sucedió, lamentablemente para Belgrano, pero, con Belgrano, en primera, vos le hubieras cerrado la puerta a, a cualquier club? ¿Con Belgrano en primera? Sí. Yo creo que seguramente que sí. Sí, porque es un anhelo que tengo, es lo que, lo que soñé, y como te dije, en estos dos años y medio, que fueron, con una pandemia entre medio duro, me he ganado el respeto de la gente, me he ganado el cariño de la gente, y para mí, en un club tan grande como Belgrano, es algo muy, muy gratificante, entrar en la historia del club, para mí es, es algo muy importante, y sobre todo en un club como Belgrano, con mucha historia, con mucha popularidad, te repito, un club que tiene que estar en primera, lo más rápido posible, está entre los clubes más grandes del fútbol argentino, y para mí, hubiese sido lo más lindo estar en, estar en primera división, pero bueno, lo que toca, es la realidad que hoy, que hoy debemos afrontar, y tenemos que, tenemos que aceptarlo. Pablo, Matías Juez, te saluda, gracias por estos minutos. Gracias, Matías. En esta, en este sentimiento, digamos, ¿qué, qué, qué siente, digamos, el goleador, el 9, cuando cumple sus objetivos individuales, en tu caso, hacer muchos goles, pero no se cumple el objetivo en grupo, que era ascender, ¿qué, qué, qué siente el goleador en ese caso, qué sentís vos? La verdad que, que es lo que me pasó en todo esta, en todo este proceso en el club, desde que llegué, a ver, a veces cuesta, cuando un club tiene una obligación tan grande como Belgrano, de, de, volver a primera rápidamente, cuesta, disfrutar lo personal cuando uno le va tan bien, y al club, en, en, en lo grupal, no, no le va como uno esperaba. Eh, la verdad que no lo puedo disfrutar, duele, y como te decía a principios, me siento, me siento en deuda. A ver, yo me quedo a cumplir mi contrato, y capaz que hago veinte goles más el torno que viene, no cumplimos con el objetivo, y la gente también se cansa de uno, porque la gente lo que quiere es que Belgrano ascienda, ¿no? Que Belgeti haga veinte goles por torneo y siga, y siga a la vez del club. Entonces es una realidad, eh, es un, es un desgaste que, que lleva a analizar un montón de cosas, y, y bueno, obviamente me gustaría que todo vaya de la mano, pero, no siempre todo es color de rosa en la vida, y hay que aceptar la, la realidad que, la realidad que nos toca. Y lejos del contrato que tenés con Belgrano, ¿qué es lo que te tiene que dar Belgrano en este, en este tiempo de negociaciones, ahora en, en diciembre? ¿Qué te tiene que dar Belgrano como proyecto, para que vos continúes, para que vos digas, bueno, voy a ir por la revancha un año más? No, a ver, eh, a Belgrano a mí no me tiene que dar nada, a mí me lo, me lo ha dado todo, y sobre todo el cariño de la gente, que eso no, no, no se compra ni se compara con nada. Eh, eso, eso se gana adentro de la cancha, como te decía, el respeto que, que me gané en el club. Eh, siempre este club, estando en, en esta categoría, o en primera división, va, va a querer ser protagonista. Después, en el camino se, se cometen errores, eh, y todo eso hace que, que los objetivos se logren o no, pero a mí Belgrano no, 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 no me tiene que dar nada. Hoy, como te decía, me queda un año de contrato, si llegan ofertas analizarán, y si no, me quedaré a cumplir el contrato, y a, y a seguir, a seguir luchando, a seguir dándome la cabeza contra la pared para, para buscar ese ascenso tan, tan ansiado que queremos todos. Pablo, aquí me escribe por privada Sergio Vilela, que te manda un afectuoso saludo. Eh, es muy bueno que vos hayas salido a aclarar esto, porque entiendo, y corregime vos, que vos a nivel dirigentes hoy te sentís reconocido. Salieron en las redes sociales cuestiones que tienen que ver con el dinero, lo cual no me gusta hablar, pero sí, si vos a uno de tus mejores jugadores le deciste bajo el sueldo, quiere decir que no le estás reconociendo lo que hizo. Y por escucharte a vos entiendo que esa información era falsa, que el dirigente Belgrano te ha hecho saber a vos que está conforme con tu laburo. Bueno, primero mandarle un saludo muy grande a Sergio, que fue, yo se lo digo siempre en persona, que fue la del, él que insistió con mi llegada del club, y se lo voy a agradecer siempre porque me permitió vestir la camiseta de este club tan lindo. Eh, mirá, yo no he hablado, no he hablado con, con los dirigentes, no han hablado conmigo, no sé por qué salió eso de la baja del 50%, la verdad que, que no me lo, no me lo han, no me lo han confirmado, ni me lo han dementido. Fue, fue algo que salió, que obviamente me llegó, porque a uno le, le llega, le llegan esas cosas, pero como nadie me dijo nada, debe haber sido solamente, solamente un rumor. Eh, así que no, no, no tengo ni idea, no, capaz que no es a mí a quien me lo tendrían que, que preguntar. Eh, pero no, a mí no me ha llegado, de parte de los dirigentes, no, no me ha llegado nada. Pero yo, a mí siempre me gusta, en esto yo, yo, yo te voy a, te voy a corregir, no es a mí, pero yo siempre digo que el problema que tenemos es que sacamos el fútbol de la media normal. Si yo en la radio al tipo que más me rindió, le le digo que le bajo el sueldo, lo estoy echando. Es obvio que me va a decir que no. Eh, en un estudio de contadores también. Eh, un administrador de edificio, el que mejor administra, quiere ganar más, no menos. Y en el fútbol es lo mismo. Si a vos te plantean eso, Pablo, es que te están diciendo, andate. Es lógico. Mirá, no, no puedo analizar algo que, que no, que no, a ver, si hubiese pasado, yo se lo digo, no tengo ningún problema. Eh, es mal, saldría a aclararlo, digo, la dirigencia me ha planteado esto, no considero que es lo correcto, y voy a tratar de buscar otro camino, pero no ha pasado. Entonces no me puedo poner a analizar algo que, que no pasó. Te voy a repetir, no, no, no he hablado con los dirigentes de, de este tema, ni de ningún otro. Eh, creo que están abocados en la búsqueda de, de la conformación del plantel, y, y como no me lo han, no me lo han confirmado ni negado, obviamente que es algo que, que, que surgió de algún lado y no, no es cierto. Eh, como te decía, no me puedo poner a analizar algo que no, que no sucedió. Eh, Pablo, si bien hace un rato hablabas de lo que, cuando te preguntaba Mariano, de lo que les había faltado. Te pregunto concretamente, ¿cuál es la autocrítica que han hecho? ¿Cuál es la autocrítica que ha hecho Pablo Vegetti en base al equipo? Porque no, tampoco pretendo que hable solamente de vos, sino del equipo. Porque, qué sé yo, mientras desandaba el campeonato, llegábamos al final, acá podíamos discutir en el micrófono, y la verdad que defensivamente el equipo a veces flaqueó, dio muchísimas ventajas, o cuando le, no sé, cuando le faltó el hongo, la verdad que la mitad de la cancha se partió, y era, era, era inviable la mitad de la cancha, o ofensivamente, este, Vegetti y el propio Ruiz Gómez y Balboa dilapidaron situaciones que tenían muy claras y que por ahí le podrían haber valido algunos puntos más. Concretamente, ¿cuál crees vos que ha sido el problema de este equipo? ¿Por qué Belgrano no llegó? Porque le faltaron un par de puntos nada más. Siempre hay autocrítica, de parte de todos, como yo lo digo siempre, todas las patas de la mesa tenemos que hacer autocrítica a la hora de hacer un balance anual, y más cuando los objetivos no se han alcanzado. En lo personal, nunca me quedo conforme con mi rendimiento, después cada uno tendrá que hacer su autocrítica. A nivel equipo, obviamente, hemos cometido errores. Les vuelvo a repetir lo que dije recién. Creo que la segunda etapa nuestra de la llegada de Guillermo fue muy buena, y si bien tuvimos tras pie como un equipo normal, yo justamente anoche miraba la declaración de los chicos de Tigre, y a cuatro fechas al final estaban a siete puntos de la punta. Pero a ellos les permitió darse ese lujo, porque han tenido un año regular. Nosotros, al tener una primera mala parte, nos costó recuperarnos. Creo que el partido con Atlanta, que perdimos allá, fue un partido que nos dolió mucho, que fue clave, pero es normal que uno en un proceso tenga esos altibajos. El tema que nosotros tuvimos una larga racha sin cosechar triunfos, que fue la partida del cuerpo técnico anterior, y en lo personal, obviamente, siempre autocrítica. Muy pocas veces me quedo conforme con mi rendimiento, y sí tuve una primera mala parte con el cuerpo técnico anterior, donde si bien las situaciones de gol no me abundaban, no me tocaba convertir, que es para lo que el nueve está en la mayoría de los equipos. Entonces, uno siempre tiene que hacer autocrítica. Creo que en todos los aspectos, y en todos los ámbitos, y como decía recién, todas las patas de la mesa tienen que mirar y ver qué se hizo mal, qué se hizo bien, afianzar lo bueno y corregir lo malo. Pablo, recién fuiste muy claro con tu situación, dijiste todavía no me confirmaron ni me desmintieron esto de bajarme el 50% del sueldo. Supongamos que ocurriera. ¿Sería muy difícil para vos seguir en ese contexto? Digo, no sólo por el tema económico, sino por esto de que quedaría esa sensación como que te abrirían la puerta para salir. No, te voy a repetir, a ver, eso salió y yo lo tomo como que no es así, más allá de que no me lo negaron o no me lo confirmaron. Para mí no debe ser así, porque obviamente he cruzado con los dirigentes en el club y no me han dicho nada. Y te voy a repetir lo que te decía recién, no me puedo poner a analizar algo que realmente no sucedió, no va a suceder. Entonces, no sé quién instaló eso, no sé de dónde salió y te voy a repetir, a mí no me lo han confirmado y no me puedo poner a analizar eso realmente. Ya en una de las últimas, Pablo, hablabas del cariño de la gente. Yo la otra vez me quedé pensando en muchas situaciones que se dieron en el campeonato. Aquella vez que saliste para pelear con el plataísta, el botellazo que le tiraron al médico de Brown, qué sé yo, no sé, apuñalaron a uno en la tribuna de los piratas, el otro día cinco tipos puteándote allá en agropecuario, ¿no? Agropecuario. Me imagino que deben saber ya quiénes son esos cinco, los tienen identificados, ¿saben quiénes son, Pablo? Aparentemente sí, hablé con el Luifa después del partido y me dijo que los tenían identificados. ¿Por qué pasan esas cosas, Pablo? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué se desmadre así con la gente en Begrana? Son situaciones que a uno le gustaría vivir. A ver, cuando pasó lo que pasó en nuestra cancha de partido con Tucumán, yo lo aclaré ya, dije que a mí no me estaban insultando, que yo solamente cuando dejé salir a todos mis compañeros y levanté la cabeza y le pedí que no, en un momento complicado, que fue el partido que se terminó haciendo Alejandro, que no sumaba que insulten, pero porque no había gente en la cancha, o sea, la gente que entraba era gente con permiso de entrar y si somos pocos y nos conocemos todos, estaría bueno que esa gente vaya a sumar. Entonces, por eso mi reacción y bueno, obviamente no se justifica, yo pedí disculpas. A ver, he jugado, he jugado no solo en Megrana, he jugado en Colón, donde también lleva mucha gente, en gimnasia, y me han aplaudido y me han puteado y nunca he discutido con nadie. Uno, si bien está mal normalizar los insultos dentro de una cancha de fútbol, entre comillas, es normal. Pero cuando son situaciones así aisladas, lo mismo, ya también se aclaró esto, en agropecuario nosotros teníamos la información de que solamente iba a ir un micro con allegados y después aparentemente se colgaron hincha, barra, no sé, no los conocía, no los denunque, y ahí sí me insultaron. Entonces yo de dentro de la cancha no tengo la información de que los que habían ido eran gente allegada nuestra. Entonces, por eso mi bronca, digo, ¿qué pasa? Después salió, se aclaró todo, era gente que se infiltró, que pagó la entrada, y bueno, pero eso yo tampoco lo sabía dentro de la cancha. Después, a ver, ahí tampoco me pedí, ni lo insulté, nada, solamente fui a abrir el gol, nada más. Pero, pero bueno, son situaciones aisladas que con esta pandemia se dieron, que yo considero que que no eran justas porque, te voy a repetir, cuando va la gente a la cancha que el socio Licha, que tiene hecho a pagar la entrada, se puede expresar y uno lo, más allá de que, de que no lo comparte y que uno lo normaliza y está mal, va, insulta, se, se, la gente va y se se descarga. Entonces, eso está totalmente entendible y aceptado. Lo otro me parece que no está bueno, pero, pero bueno, fueron situaciones aisladas que fueron aclaradas y, y bueno, son cosas que, que pasan. No, no justifico mi reacción cuando, cuando pasaba con Tucumán, ya lo dije, y. Sí. Y he pedido que no, que no, que no vuelvan a pasar. Ahora ya los estadios están completos y, y bueno, se disfruta la gente. La verdad que, que los otros días, al final de partido, fue hermoso ver a la gente cantar. Yo desde que llegué al club, lo que más me enamoró de este club fue, fue la gente que acompañó siempre, y eso que las cosas no se nos han dado, y, y bueno, la realidad que para la gente hay que sacar sombrero con la gente, agradecerle y solo pedirle que siga de la misma manera, y que nos acompañe, que, que nosotros hemos dado todo para que las cosas se, se den, y, y bueno, lo vamos a seguir dando si, si me toca seguir en el club este año más. Pablo, la verdad que abusamos de tu tiempo. Gracias por estos minutos, que sea lo mejor, en Belgrano, o donde sea, pero que sea lo mejor para vos y particularmente para tu familia. Dale, un abrazo grande, muchísimas gracias. Lo mismo, que andes bien. Pablo Vegetti.